difícil, no es tan complicado el manejo de esta aplicación, ¿correcto? Entonces, estimados amigos, todas las preguntas que ustedes tengan, por favor, me lo realizan a través del chat. Yo voy a estar atento en cada momento al chat, ¿correcto? Perfecto, muy bien. Primer paso, primer paso, ingresamos a nuestra aplicación de Canva. Vamos a ingresar a nuestra aplicación de Canva. Profesor, ¿cómo? ¿Dónde tengo que instalar? No, esta aplicación no necesita instalarse en tu computadora, ¿sí? No se necesita instalar para utilizar Canva. Solamente se requiere de una conexión estable de internet. Cuando ya tienes internet, abres tu navegador web y escribes canva.com, canva.com, ¿correcto? A ver, coméntenme, coméntenme, si ya estamos ahí en canva.com, cuando hemos escrito así juntitos, canva.com, le damos un enter, un enter, y si ya en algún momento nos hemos registrado, ya debe mostrarnos esta ventanita, esta pantalla que ustedes están viendo ahí, ¿sí? A ver, canva.com, no es con B, es con V, canva.com, ¿correcto? Entonces escribimos, por favor, correctamente, ¿sí? Canva, canva.com, ¿correcto? Canva.com, muy bien, excelente. Yo voy a salir de mi cuenta, repito, nada más para aquellos, para aquellas personas que todavía no están dentro de acá dentro de Canva, ¿sí? Para muchos, tal vez no están registrados, o en algún momento se registraron, pero en este momento no les aparece esta ventanita. Voy a cerrar sesión, ya, y listo. Lo que les debe salir a los que no se han registrado en algún momento, o los que no han iniciado sesión, al escribir canva.com, es esta página, ¿sí? Es esta página. Y en el lado derecho, la parte superior, ¿sí? En el lado derecho, en la parte superior, vamos a tener dos botoncitos. Un botoncito de iniciar sesión y otro botoncito de registrarse. Vamos a darle clic en iniciar sesión, ¿ya? Iniciar sesión. Si es que tienen estos botoncitos, dale clic en iniciar sesión. Le damos un clic allí, y tenemos esta ventanita que nos dice cómo quieres iniciar sesión dentro de Canva. ¿Quieres iniciar sesión con tu cuenta de Google? ¿Quieres iniciar sesión con tu cuenta de Facebook? ¿Quieres iniciar sesión con tu cuenta de correo electrónico? O de otra forma, ¿sí? Entonces, lo más recomendable es que puedas iniciar sesión con tu cuenta de Google. O sea, con tu correo electrónico de Gmail. ¿Correcto? Entonces, vamos a darle clic en continuar con Google. Le damos un clic. Nos va a salir una ventanita donde se va a mostrar la lista de los correos electrónicos que tienes registrados en tu computadora. Si es que no tienes ningún correo registrado ahí en tu computadora de Google, entonces, te va a salir un cuadrito donde tienes que escribir tu correo y luego tu contraseña. Pero si ya has iniciado sesión con tu correo electrónico, ya te debe mostrar un listado como este. Simplemente tienes que seleccionar, ya seleccionas tu correo electrónico con la que quieres utilizar, Canva. ¿Sí? Yo quiero usar, por ejemplo, con este correo. Le doy un clic. Y ya tenemos Canva habilitado o ya estoy dentro de Canva, estimados amigos y amigas. Seguramente algunos se preguntan, profesor, es mi primera vez que estoy ingresando aquí a Canva. ¿Qué es Canva, profesor? ¿Para qué sirve Canva? Canva es una aplicación web que sirve para poder hacer diseños de todo tipo. Puedes hacer diseños de tarjetas de presentación, tarjetas de cumpleaños, puedes hacer portadas de libros, portadas de cuadernillos, puedes hacer fichas, fichas educativas, puedes hacer, por ejemplo, el tema de infografías, puedes elaborar páginas web, podemos hacer edición de videos dentro de Canva y justamente a eso nos vamos a enfocar en este curso. Vamos a salir conociendo Canva a un nivel intermedio donde vamos a elaborar primero el día de hoy una tarjeta de felicitación o de invitación para cumpleaños. Vamos a aprender a crear nuestra página web dentro de Canva. Vamos a aprender a editar videos, ¿sí? Entonces, es una plataforma muy, muy interesante. Profesor, ¿hay que hacer un pago para utilizar? Hay dos planes. Un plan gratuito, que es Canva free, gratis, ¿sí? Y hay un Canva Pro, que es Canva de pago. Por lo tanto, para este curso no es necesario tener una cuenta de Canva Pro. Vamos a utilizar todos los recursos gratuitos que tiene Canva para nosotros. ¿Correcto? Muy bien, sin pagar nada. Entonces, ya estamos aquí dentro. A ver, si me confirman, por favor, si ya estamos acá en esta partecita que dice ¿Qué diseñamos hoy? A ver, ¿le sale ese texto que dice ¿Qué diseñamos hoy? A ver, confírmeme con un sí ahí a través del chat. Excelente, muy bien, genial, muy bien, excelente, excelente. ¿Y cuándo es cuenta institucional? Ahí nos pregunta, Erlinda, una cuenta institucional, una cuenta institucional es cuando nosotros tenemos un correo electrónico, por ejemplo, de la siguiente manera. José Cahuana, arroba, ITEC123.com o ITEC123.edu.pe, eso es un correo institucional. Y cuando tenemos un correo institucional y hemos enviado evidencias de que realmente trabajamos en una institución educativa, Canva tiene un plan que es Canva Educación. Para todos los correos institucionales verificados, ojo, Canva te proporciona un plan que es Canva Education, ¿sí? Canva Plan Educación para que tú puedas tener acceso a más recursos dentro de Canva. Es como tener un Canva Pro, ¿correcto? Muy bien, genial. Esa es una de sus preguntas. Muy bien. Genial, Carla, excelente, un gusto tenerte aquí en la sala. Vamos a aprender mucho más de lo que hemos conocido en Canva a nivel básico. Acá nos pregunta el tío Nesquik. A ver, ¿es nivel intermedio? Solo hice una presentación para los que no tomaron el básico. Bueno, no se preocupen si no han llevado el nivel básico. Vamos a ir. Hoy día, por ejemplo, vamos a hacer un repasito, ¿ya? De algunas cosas, como elaborando nuestra tarjeta de invitación. ¿Correcto? Muy bien, estimados amigos. Muy bien. Genial. Si tienen preguntas, por favor, me lo hacen a través del chat. ¿Ya? A través del chat. Aquí hay una interesante pregunta, ¿no? Aquí tenemos una interesante pregunta que dice, ¿cuál es el costo del Canva Pro, profesor? Muy bien. A ver, en una nueva pestañita, yo voy a ingresar a canva.com. ¿Sí? Me voy acá en la parte superior que tengo planes. Mire, acá en la parte superior tengo planes. Tengo plan gratis. Tengo el Canva Pro. Pero, profesor, quiero yo el Canva Pro. Ya le voy a dar clic acá. Miren, ojo. Quiero saber, profesor, cuánto me cuesta. ¿Cuánto es el costo del Canva Pro? Entonces, cuando estamos aquí en la página, ya logueado o ya iniciado sesión, ¿sí? Entramos a la opción de planes y le doy clic en Pro. Le doy clic en Pro y aquí tenemos. Mira, aquí vamos a encontrar toda la información relacionados a lo que viene a ser Canva Pro. Miren, ¿qué es lo que podemos hacer? Y aquí está el precio. ¿Sí? Canva gratis. Tienes todas estas posibilidades o lo que podemos hacer con Canva Pro gratis. Y aquí está el Canva Pro. Digo, Canva gratis y Canva Pro. ¿Ya? Entonces, el Canva Pro, ¿cuánto me cuesta, profesor? ¿Cuánto es el costo? El costo es de 239.90, o sea, 240 soles, entre, digo, durante un mes, durante un año, ya por un periodo de un año, ¿correcto? Y esto es para una sola persona. 240 soles. Entonces, si ustedes ya se dedican a un, ya tienen una agencia de diseño, ¿no? O tienen una empresa donde se dedica a hacer trabajos de diseño de todo tipo, entonces yo realmente recomendaría que puedan adquirir el Canva Pro. Pero si ustedes no tienen una empresa y están empezando en algunos diseños básicos, entonces yo les recomiendo empezar con Canva gratis. ¿Correcto? Entonces, yo, por ejemplo, vengo trabajando desde el 2015, 2014, digo, 2016, a fines del 2015, ¿ya? A utilizar Canva. Y hasta este momento me va bien con Canva gratuito. O sea, no utilizo, no tengo todavía necesidad de poder usar de forma personal, ojo, el Canva en su versión gratuito. Pero sí, a nivel de empresa, a nivel, por ejemplo, de ITEC, utilizamos el Canva Pro a nivel empresarial. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta esos detallitos. Pero si yo quiero, profesor, probar un mes, sí, puedes hacer clic en mensual. Por mes te estaría saliendo, básicamente, 27.90 o 28 soles mensuales. ¿Correcto? Ese es el, los planes o los precios. Perfecto. Vamos a avanzar un poco y luego respondo también a las preguntas que pueden hacerme. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Muy bien, estimados amigos. Ahora sí, vamos a empezar a diseñar nuestra tarjeta de invitación. ¿Cómo, profesor, empiezo a hacer un diseño en Canva? ¿Por dónde empezamos? Hay dos maneras. Uno, puedes seleccionar una plantilla y sobre esa plantilla empiezas a trabajar, a hacer cambios, a hacer modificaciones. ¿Sí? Ojo, una opción es ya elegir una plantilla dentro de Canva, porque en Canva tenemos miles, miles de plantillas. Y justamente, Canva, ¿por qué se hizo famoso? ¿Por qué tus amigos, tus compañeros de trabajo hablan y te recomiendan utilizar Canva cuando tú quieres hacer algún tipo de diseño? No sé si alguien, ¿no? De sus colegas o compañeros, o ustedes han preguntado, oye, quiero hacer un diseño. Te han dicho, ¿sabes qué? Hazlo en Canva, porque es fácil, ¿no? ¿Por qué se ha vuelto tan famoso esta herramienta de Canva? Porque tiene miles y miles de plantillas, estimados amigos. Y esas plantillas son editables. O sea, es tener un Word hecho, un trabajo hecho en Word, y empiezas y es editable. Y tú puedes cambiar las imágenes, puedes cambiar el texto, puedes cambiar el color, puedes eliminar las formas que no te gustan, y puedes insertar lo que tú quieras. Por eso se ha hecho famoso Canva, estimados amigos. Entonces, una manera fácil, directo, de poder hacer un diseño, es utilizando plantillas. Pero hay otra forma, otra manera, de poder crear nuestro propio diseño desde cero. O sea, no utilizar plantillas. O sea, sin utilizar plantillas, digo. Entonces, ¿cómo se hace eso, profesor? Porque cuando te da una plantilla, tú ya no puedes cambiar las dimensiones, por ejemplo. Es una de las limitaciones. Entonces, si tú quieres trabajar de cero en Canva, lo que tienes que hacer es esto. Mire, y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer de cero. ¿Correcto? Y luego, al final, les explico también cómo se hace utilizando plantillas. ¿Correcto? Vamos aquí. En la parte superior derecho, aparece un rectángulo con un botoncito que dice, crea un diseño. Hay un botón que dice, crea un diseño. Ese botoncito sirve para que tú puedas establecer las medidas, o sea, las dimensiones de tu diseño. Entonces, le vamos a darle clic ahí, donde dice, crea un diseño. Le damos un clic en crea un diseño. Y Canva te sugiere algunas opciones, algunas plantillas que ya vienen acá. Pero yo no quiero utilizar una plantilla. Quiero hacer un diseño desde cero. Por lo tanto, vamos a bajar hasta abajo. Miren, este listado, ojo, bajamos, bajamos este listado, más, más abajo, al final, al final, al final. Ya llegué al final, profesor. Y debajo de la última opción de esa lista que nos da Canva, tenemos tres botoncitos. Que dice, tamaño personalizado, editar una foto, importar archivos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, poner o hacer clic en un tamaño personalizado. Porque yo quiero hacer un diseño a una medida personalizada. ¿Sí? Con las medidas que yo deseo. Por lo tanto, le doy clic en tamaño personalizado. A ver, para los que no me han entendido. A ver, estamos dentro de Canva. ¿Sí? Canva.com. A la mano derecha, en la parte superior, tenemos un botoncito que dice, crea un diseño. ¿Sí? Le damos un clic allí. Y sale una barrita que dice buscar y en la parte inferior me dan sugerencias. Acá dice, sugerencias. Tengo una lista de sugerencias. ¿Sí? Yo voy a bajar más. Bajamos más hasta el final. Cuando ya no se puede abajo, tenemos aquí tres botoncitos. Tres círculos. Uno con símbolo de más y en la parte inferior dice tamaño personalizado. Le damos un clic en ese botoncito. ¿Sí? De tamaño personalizado. Y aquí está, para que tú puedas colocar las dimensiones de tu diseño. Por ejemplo, quiero yo diseñar una tarjeta de invitación para cumpleaños de mi hija. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto son las medidas, profesor? Y aquí hay una cosa que hay que tener bien claro. ¿Cómo vas a presentar? ¿Cómo vas a entregar ese diseño que vas a hacer al destinatario? A ver, por ejemplo, si yo voy a hacer una tarjeta de presentación. Es que esa tarjeta, o digo, tarjeta de invitación. Perdón, tarjeta de invitación. Esa tarjeta de invitación, yo como papá, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entregar a mis amigos, a mis colegas, a mis familiares. ¿Para qué? Para que puedan venir el día de cumpleaños de mi hija. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo voy a hacer entrega de este diseño? ¿Voy a imprimirlo? ¿Voy a enviar por WhatsApp? ¿Voy a enviarle por correo electrónico? ¿Voy a publicar en Facebook? A ver. Depende del medio por donde vas a tener que entregar. Va a ser el tamaño. Por ejemplo, si vamos a pensar en imprimir, entonces tú tienes que cambiar acá la unidad. PX no es para impresiones. PX es para el formato digital o formato virtual, que solamente puedes usar para enviar por WhatsApp, por correo electrónico, puedes publicar en Facebook. No, ¿sí? PX, píxeles. Entonces, profesor, y si yo voy a imprimir o quiero imprimir esa tarjeta de invitación, tienes que elegir acá, por ejemplo, podría ser en milímetros, podría ser en centímetros, o podría ser en pulgadas. Entonces, ¿cómo quieres? ¿En qué formato vas a hacer la presentación? Voy a imprimir, profesor. Ya. Impresión. Milímetros. ¿Cuánto mide o cuánto es un tamaño recomendable para una tarjeta que yo quiero imprimir? Las medidas, si vamos a imprimir, va a ser, por ejemplo, la cuarta parte de una hoja cuatro. La cuarta parte. ¿Sí? ¿Y cuál es la medida de la cuarta parte? Vamos a ver cuáles son las medidas de una hoja de... o la cuarta parte. La cuarta parte es más o menos 105 milímetros, acá el ancho. Vamos a poner así, 105 por la altura, que es 148. Ya, 148. Ya, 148 milímetros. Entonces, esta es una medida casi estandarizada para una tarjeta de invitación. Ya, esto es una medida de 105 por 148 de altura en milímetros. Primero tienes que elegir la unidad de medida. Esto es para impresiones. Atención. Pero, profesor, yo quiero solamente enviar por WhatsApp. Entonces, te recomendaría que selecciones aquí píxeles, PX. Y aquí la medida es 1240 por 1748. Esas son las dimensiones en píxeles. ¿Sí? O sea, es lo mismo, pero está en otra medida. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, atención, estimados amigos y amigas. Si yo voy a imprimir, seleccionen la unidad de medida, que es milímetros, y póngale 105 por 148. ¿Correcto? A ver, creo que tenemos alguna preguntita. Y una vez ingresado estas medidas, ojo, juntamente con la unidad de medida, le damos clic en crear un diseño nuevo. Ya, le damos clic en crear un diseño nuevo. Muy bien. Creo que tenemos alguna pregunta. Vamos a ver acá. Vamos a ver si tenemos alguna preguntita. Sí. Todas las clases, Gerson, son grabadas y se comparten al día siguiente. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Muy bien. Aquí hay algunas preguntitas. Sí. Está muy bien. Es de emplear y de aprender con... Muy bien. Sí. Perfecto. Excelente. Muy bien. Genial. Vamos, entonces. Estamos aquí. Estamos colocando las unidades de... Digo, las medidas para mi diseño. ¿Correcto? Y le doy clic en crea un diseño nuevo. Aquí, en esta parte, tú eres o tú tienes toda la libertad de colocar una medida. ¿Sí? Si tú quieres hacer un diseño para un cartel que mide, por ejemplo, 3 metros por 1 metro, entonces pones ahí en centímetros, en centímetros, ya, de 3 metros por 1 metro. ¿Correcto? Muy bien. Entonces le damos clic en crear un diseño nuevo. Crear un diseño nuevo. Le damos un clic, crear un diseño nuevo, y hemos llegado aquí. Esta zona es como... es conocido como el corazón de Canva. Así lo conozco yo. Como el corazón de Canva. ¿Por qué? Porque realmente aquí ocurre la magia. Porque aquí, ojo, está realmente Canva. ¿Camba qué es? Canva es un lienzo. Un espacio grande donde puedes trabajar. Y justamente es esto. Este es Canva. Este espacio que tenemos para poder diseñar. Aquí vamos a insertar todos nuestros elementos que queremos para nuestra gráfica o para nuestro diseño. ¿Ya? Muy bien. Bueno, en breve les voy a explicar las partes de Canva Editor. O Editor de Canva. ¿Sí? Ahí... Profesor. Sí. Profesor, disculpe. Lo que estamos haciendo ahorita es invitaciones en general o tarjetas y con alguna medida en especial. Disculpe, si no que tuve problemas con la máquina para poder ingresar. Muy bien. Es una tarjeta de invitación con una medida ya casi estandarizada que es de 105 milímetros por 148 milímetros. ¿Sí? Una tarjeta personalizada para una invitación. ¿Sí? Muy bien. Listo. Una vez que nosotros ya tenemos esta medida o este espacio de trabajo, les explico brevemente que tenemos en la parte inferior de esta hoja o de este espacio de trabajo, la barra de estado donde podemos ver las notas, la cantidad de páginas que tiene el diseño. Tenemos aquí el nivel de zoom. Esto es muy importante. El manejar, el manipular, esta bolita que está aquí es sumamente importante, simados amigos y amigas. Hacer un poquito más pequeño, hacer un poquito más grande. ¿Sí? Esto es sumamente importante en temas de diseño. Cuando nosotros queremos diseñar algo, tenemos que alinear bien. Tenemos que encuadrar, encajar bien en los elementos. Y a veces cuando está, cuando el espacio de trabajo es pequeñito, no se visualiza bien. ¿Correcto? Entonces nosotros tenemos que hacer, tenemos que acercarnos. Y acercar significa aumentar el nivel de zoom. Y en momentos tenemos que alejarnos. Alejarnos ahí, de esta manera. Entonces vamos a manipular bastante el nivel de zoom que se maneja aquí en Canva. También tenemos para poder presentar, para ver la vista previa de cómo va quedando nuestro trabajo a través de esta opción de presentar en pantalla completa, que está representado por una flechita con ambos extremos, ¿sí? De forma diagonal. ¿Correcto? Esa es la barra de estado. Ahora, tenemos al lado izquierdo, a la mano izquierda, ¿sí? A la mano izquierda tenemos una cinta de color negro. Por ejemplo, la cinta negra es la barra de herramientas donde vamos a encontrar los elementos que vamos a utilizar. Por ejemplo, quiero utilizar una plantilla. Entonces tenemos aquí la opción de diseño. Y es ahí donde podemos nosotros encontrar plantillas. ¿Correcto? Y si, por ejemplo, quiero usar una plantilla dentro de este espacio de trabajo con las dimensiones que nosotros hemos creado, entonces simplemente escribes aquí, por ejemplo, cumpleaños. Escribo cumpleaños, cumpleaños. Le doy un enter. Le damos un enter. Y aquí me muestran plantillas de cumpleaños para poder utilizarlo. Yo puedo elegir una de estas plantillas, le doy un clic, y ya está. Ya está en mi espacio de trabajo. ¿Sí? Puedo retroceder con control Z. Este es un ensayo. Así que control Z. Control Z. ¿Sí? Miren. Si ustedes quieren utilizar una plantilla en base a este espacio de trabajo, con las dimensiones que nosotros hemos establecido, entonces nos vamos a la opción de diseño, y aquí tenemos un buscador. Para todas estas opciones que están en la cinta de color negro, siempre va a existir este rectángulo. ¿Sí? Siempre va a existir ese rectángulo de búsqueda. Es un buscador. Entonces, simplemente tú escribes qué es lo que tú quieres. Quiero paisaje ya. Escribe paisaje, ya paisaje, por ejemplo. Paisaje. Le doy un enter, y tengo, mira, plantillas relacionadas a paisajes. Para utilizarlo, lo único que tienes que hacer es un clic. Ah, me gusta este de acá. Le das un clic, y ya está aquí en tu espacio de trabajo. ¿Ya? Entonces, ah, profesor, no quiero utilizar, control Z, control Z, listo. Entonces, estamos aprendiendo en este momento de cómo podemos utilizar plantillas dentro de mi diseño. ¿Correcto? Ahora, no solamente hay plantillas, hay muchas más opciones, como por ejemplo los elementos. Acá, elementos. En la cinta negra, tenemos como segunda opción que son los elementos. Como estamos hablando de cumpleaños, por ejemplo, quiero una torta. Ah, quiero una torta acá. En el buscador, en el buscador, escribimos torta, le damos un enter, y mira que tenemos aquí, ojo, tortas de tipo elementos, torta de tipo fotos, torta de tipo videos y audios. Ah, yo quiero, por ejemplo, elementos gráficos, le doy clic aquí, donde dice elementos gráficos, y tengo todos los elementos gráficos, ojo, que Canva me lo da para utilizar aquí en mi diseño. A ver, ¿cuál de estas, de estas tortas está bonito? A ver, esta tortita me gusta, quiero que esté en mi diseño. Le damos un clic, ya está. Ahora, ¿cómo se inserta? Simplemente con un clic. Tú eliges tu elemento que quieres insertar, le das un clic, y ya está en tu espacio de trabajo. Y en tu espacio de trabajo, lo que puedes hacer es hacer más pequeño, desde una esquina, ¿no? Coges desde una esquina, desde la bolita que hay ahí, esquina, empiezas a hacer, empiezas a reducir, o empiezas a escalar a menos, ¿no? O sea, al centro. Puedes moverlo a donde tú quieras, puedes recortar, voy a hacer un poco más grande, ¿ya? Ahora, las esquinas sirven para escalar, o sea, para ser más pequeño o para ser más grande. Ahora, si hay elementos que no deseo que se muestre en esta imagen, yo puedo hacer, yo puedo utilizar los controles que están a la derecha, a la izquierda, en la parte superior y en la parte inferior. Estos controlcitos de acá sirven para recortar, sirven para recortar, mire, si no quieres alguna, no quieres visualizar algunas partes, tú puedes recortarlo, mire, y le das clic afuera, ya se recortó. Ah, qué fácil, ¿verdad? Entonces, ya sabes cómo escalar, ya sabes cómo mover, ya sabes cómo recortar, y si quieres girar, también puedes girar con esta de acá. Aquí hay una bolita, ¿sí? Todas las imágenes van a tener aquí una bolita con dos flechitas, y esta flecha sirve para, pues, girar. Si tú quieres girar a la izquierda, a la derecha, como tú quieras, ¿sí? Lo voy a suprimir, yo no quiero utilizar, solamente de ejemplo. Y así, como esta torta, hay un montón de recursos dentro de Canva. Pero eso sí, lo que yo te voy a recomendar es lo siguiente. Si no quieres pagar, ojo, no quieres pagar nada, entonces evita utilizar los recursos que dice PRO, que tiene coronita. No utilices los recursos que tienen una coronita. Por ejemplo, esta tortita de acá, ¿puedo utilizar? Sí, puedo utilizar esta torta. ¿Puedo utilizar esta torta? Puedo hacer un clic y listo. Esto es gratis. No me van a cobrar. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo utilizo esta torta de acá? Esta tortita. Está bonito, con su fresita. Le doy un clic. Se insertó. Pero, esto tiene una marca de agua. Al momento de que vas a querer descargar este diseño, no te va a permitir descargar. Te va a indicar que tienes que pagar primero por este recurso que estás utilizando. Entonces, por eso, quiero que me entiendas que si tú no tienes una cuenta PRO, no utilices las, digo, los recursos PRO, ¿sí? Los recursos que dice PRO, que tienen coronitas. Las coronitas no hay que utilizar. ¿Sí? Muy bien. Tenemos otra opción que es para subir fotos, videos desde nuestra computadora. Por ejemplo, yo no quiero, pues, tener fotos o videos de acá, de Canva. Yo tengo una foto con mi hija y está en mi computadora y quiero traer acá a Canva. Entonces, tienes que ir aquí a esta opción que dice subidos. Subidos. Y aquí tienes un botón que dice subir archivos. Le das clic en subir archivos. Le das clic en subir archivos. Eliges la foto que tú quieras subir. Por ejemplo, yo quiero subir esta imagen. Ya, selecciono. Y le doy clic en abrir. Abrir. Listo. Mira. Mire. Ya se está subiendo. Y ya puedes utilizar aquí. Mira. Ya podemos utilizar en esta parte. Mira. Ya tengo esta imagen y puedo aumentar más grandecito. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos subir audio, queremos subir video, queremos subir imagen, pero está en nuestra computadora, ¿qué opción vamos a utilizar? A ver, coménteme ahí en el chat, ¿qué opción vamos a usar? A ver, coménteme ahí en el chat, ¿qué opción utilizamos? A ver, vamos. Si nosotros queremos subir una imagen que está en mi computadora, ¿qué opción elegimos? Subidos. Muy bien. Sí. Subidos. Perfecto. Muy bien. Entonces, miren. Aquí nos vamos a la opción de subir archivos, seleccionamos nuestra foto que queremos subir, ¿sí? Y le damos clic en abrir. Ya está. Y miren, que ya tenemos aquí la foto. ¿Correcto? Muy bien. Es lo mismo para subir audio o video. Muy bien. Vamos con la siguiente opción. Bueno, si nosotros queremos insertar, escribir texto dentro de nuestro espacio de trabajo, entonces tenemos esta herramienta llamado texto. ¿Sí? Texto, tenemos acá la opción de texto y tenemos para poder insertar un título, un subtítulo, tenemos para añadir un poco de texto, o sea, texto simplemente. Podemos elegir entre estas tres opciones, o si no, también podemos elegir una plantilla para escribir texto. Y aquí tenemos plantillas. Recuerden, debemos de utilizar plantillas de texto que no tengan la opción de pro. Esto yo no puedo usar porque finalmente voy a tener problemas al momento de descargar. me van a querer cobrar, pero como yo no quiero pagar, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar una plantilla que no diga pro. Por ejemplo, esta. Le doy un clic, simplemente un clic, y ya está en mi espacio de trabajo. Aquí está mi texto. Muchos textos y muchos elementos ya vienen agrupados. Por ejemplo, yo quiero separar este texto que está acá arriba con este texto que está en la parte inferior. Ahorita yo empiezo a mover y se van siempre juntos. Siempre se van juntos. Mira, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Pero no, yo quiero, profesor, trabajar independientemente. Está agrupado él. Está agrupado. Lo que tenemos que hacer es desagrupar. ¿Y cómo hacemos para desagrupar? Le damos un clic. Podemos hacer clic derecho. Clic derecho. Y tienes la opción de desagrupar. O puedes también seleccionar y subir acá a la cinta blanca que está en la parte superior. La cinta blanca en la parte superior es otra de las partes de Canva, que es esta parte de acá, ya, del diseño del espacio de trabajo. La parte superior hay un encabezado. Esa cinta, yo lo llamo cinta de color blanco. Cinta blanca. En esa cinta tenemos las opciones, por ejemplo, de desagrupar, las opciones de posición, tenemos las opciones de transparencia, de vínculo de enlace y la opción de bloquear al lado derecho. A veces, no a todos nos salen estas opciones. Nos muestran tres puntitos. Ya, le damos clic en esos tres puntitos y vamos a visualizar estas opciones. Entonces, también por aquí podemos desagrupar. Podemos darle clic en desagrupar, clic afuera y ahora sí puedes trabajar de forma independiente. ¿Por qué? Porque ya está desagrupado. Profesor, quiero agrupar. Lo mismo, seleccionas. Ya sombreamos los dos elementos. Le damos clic derecho y ponemos agrupar o simplemente podemos seleccionar y ir aquí a la cinta blanca y presionar sobre la opción de agrupar. Clic en agrupar y está agrupado. Clic en desagrupar, está desagrupado. Esta acción de agrupar y de desagrupar es muy importante. Sumamente importante cuando nosotros vamos a trabajar en el tema de diseño. Por tanto, acá seleccionamos y puedo agrupar con control G también. Presiono control G y se agrupa. El comando control G en Canva, estimados amigos, sirve para agrupar. Control G. Para agrupar. Agrupar. Anótense. Anótense. Ahí viene en el examen que nuestra coordinadora, la señorita Lucía, va a poner ahí. El comando control más G sirve para agrupar. ¿Sí? Control más G sirve para agrupar. Profesor, y para desagrupar. Control G es para agrupar. Control Shift más G es para desagrupar. Control Shift más G es para desagrupar. Ya está, mira. Estos comandos son muy importantes. Aprenderlos en Canva porque te permite hacer el trabajo de manera más rápido. ¿Correcto? Entonces, yo les escribo ahí. Les comento ahí en el chat. ¿Sí? Control. A ver, comenten todos. Comenten. A ver, escriban. Vamos a practicar. Control más G. Control más G. Sigue para agrupar. Sigue para agrupar. Agrupar. Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Genial. Ahora, para desagrupar, ¿cuál es el comando? Control. Control Shift G. Eso. Muy bien. Están muy bien. Control Shift. Control Shift más G. Ya está. Muy bien. Control. Bueno, Control Shift más G. Profesor, ¿dónde está el chip? Yo no veo el chip, profesor. ¿Dónde? ¿Qué es chip? A ver, profesor. A ver, aquí es chip. El chip es este acá. El mayús. En muchos casos está con este nombrecito que dice mayús. Mayús. No es bloc mayúscula. Es mayús. En otros teclados van a ver que es una flechita para arriba. ¿Ya? Sí, una flechita hacia arriba. Eso. Que está encima de Control. ¿Correcto? Encima de Control. Una flechita para arriba. Eso es Shift. Si no tienes ahí una flechita, dice mayús. ¿Correcto? Y si no tienes mayús, no tienes flechita, dice Shift. ¿Correcto? Está encima de la tecla Control. A la mano izquierda. Sí. En la parte inferior de tu teclado. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. Excelente. ¿Control Z? No. Control Z no. Control Shift. Control Z sirve para retroceder. Ya. Control Z sirve para retroceder. Para deshacer. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a eliminar nuestro texto y listo. Ahora sí, nos vamos a elaborar rápidamente nuestra tarjeta de invitación. ¿Correcto? Como es para un niño, ustedes elijan, elaboren una tarjeta para una persona a quien, para que está ya cerca a cumplir años. ¿Correcto? Entonces yo, como ejemplo, voy a hacer para mi hija. ¿Correcto? Entonces, tengo este espacio de trabajo. Lo primero que yo voy a hacer es pintarlo de un color. Por ejemplo, quiero que en la parte superior esté, se muestre como el espacio, el cielo. ¿Sí? Entonces, este espacio de trabajo, le doy un clic en mi espacio de trabajo, voy a pintar de un color celeste. ¿Y cómo pintamos de un color celeste, profesor? Vamos aquí. Selecciono el espacio de trabajo. Luego me voy acá, la cinta blanca. ¿Sí? La cinta blanca. Tenemos una paleta de colores. Dice color de fondo ahí. Le damos un clic. Al darle un clic en esa paleta de colores, tenemos un panel, ¿ya? Un panel donde están todos los colores que tú deseas ponerlo. Ahora, si no está aquí el color que tú quieres, puedes ir aquí al multicolor. Dice colores del documento. Aquí hay un rectángulo de muchos colores. Le das un clic, ¿sí? Le das un clic y aquí eliges el color que desees. Yo quiero, por ejemplo, que sea azul o celeste. Entonces, me voy aquí, en esta parte, a este colorcito, acá, ¿no? Ahí. Y me voy por acá, pues, no. Mira, así. Primero, en esta parte. ¿Qué color quieres? Yo quiero un azul celeste. El cielo. Muy bien. Un poquito más a la derecha. Y ahora acá. ¿Quieres un poco oscuro? ¿Un poco más claro? ¿Un poco gris? ¿Promo? ¿Dónde? ¿Cómo quieres? No, yo quiero un azul celeste. Ah, yo me ubico acá en la parte superior. Ya está. Una vez elegida, simplemente le das clic afuera y ya está. Ya tienes tú el color allí. El color de color. Profesor, si no está el color ahí. Ahora, si no está el color allí, si no está el color allí, siempre va a estar, mira, porque tienes todos los colores. Mira, tú simplemente le das un clic en tu espacio de trabajo. Si no aparece aquí el icono de colores, porque no has seleccionado. Porque has hecho clic afuera, no estás seleccionando. Ya no está seleccionado tu espacio de trabajo. Esa opción de colores sale cuando le das clic en tu espacio de trabajo y te sale aquí un rectángulo de paleta con la paleta de colores. Le das un clic y ahí está. Y aquí no tengo, profesor, aquí están los colores predeterminados. Si no me gusta un color que está aquí, te vas aquí a este rectángulo de multicolor. Le das un clic y aquí sí, pues. Aquí ya no me puede decir, profesor, no hay el color que me gusta. Son todas las, todos los colores que hay hasta el momento, ¿no? Todos los colores, todos los colores están aquí. La combinación de todos los colores. ¿Correcto? Muy bien. Pero muchos me preguntarán, profesor, yo quiero utilizar aquí una imagen. Una imagen como, o un degradado, ¿sí? Quiero usar un degradado. En vez de usar solamente un color sólido, porque es un color sólido. Cuando hablamos de color degradado, hablamos de combinación de dos colores. ¿Verdad? O más colores. Entonces, si queremos poner de degradado, nos vamos a elementos. Aquí, elementos. Clique en elementos. Denle clic en elementos. En el buscador, aquí en el buscador, escribe degradado. Degradado. Y le damos un Enter. Degradado. Y vamos a poner elementos gráficos. ¿Ya? Elementos gráficos. Degradado, elementos gráficos. Y aquí tenemos, ojo, degradados. Pero recuerden, no seleccionar el de Pro. Puede ser esta. Bajamos un poquito. Ahí está este color. Mira. Pero que no sea Pro. Que sea libre. Gratis. Entonces, podemos buscar, por ejemplo, esta. A ver, le doy un clic. Le doy un clic. Y está aquí. Ahora, hay degradados como imagen que ya no se pueden cambiar colores. Pero hay degradados que hay, que se puede editar los colores. ¿Y cómo yo sé que sí es editable el color de este degradado? Una vez que has insertado ese degradado, te vas aquí a la cinta de, a la cinta blanca. Y mire aquí, por ejemplo. Aquí tienes cuatro colores. Si aquí no aparece el tema de color, entonces tú no puedes cambiar. No es editable ese degradado. No puedes cambiar los colores de ese degradado. Pero, por ejemplo, este de acá, si es editable. ¿Cómo sabemos si es editable? Si yo puedo jugar con varios colores. Al seleccionar ese elemento, te vas a la cinta, a la cinta blanca. Y ahí aparecen, mira, cuatro, cuatro, cuatro colores. Ah, profesor. Entonces, al primer color, le voy a dar un color, por ejemplo, este colorcito. Este color, lila. Ya está. Al segundo color, le doy acá, voy a darle un color azul. El siguiente, voy a dar el color celeste. Al siguiente, le voy a dar un color más celeste. Un poquito más. Mira, ya lo he pintado. Y mira cómo ha quedado este degradado. Ah, entonces, mira, está quedando un poquito feo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente, moverlo. Aquí, este color no puede ser. Cambio ese color. Por ejemplo, puede ser un azul. Este azul oscuro, ¿no? Un azul oscuro. Y luego, o un celeste, ¿no? Me voy acá, un celeste. Mira, ya queda, mira, más o menos un celeste. Y aquí, este azul, también lo voy a poner un poquito más. Le doy clic aquí en multicolor. Y empiezo a mover, ¿ya? Empiezo a trabajar ahí. Empiezo a mover para que quede muy bien. A ver, vamos a poner un celeste por acá. Ahí está, celeste. ¿Sí? El siguiente también, acá. Vamos a elegir un celeste por acá. Así, ya está. Por ejemplo, tengo un degradado aquí. Acabo de construir una forma de, una forma de degradado. O sea, el color que está en el fondo no es un solo color. Y ahora, aquí ya puedes moverlo. Si no te gusta esta parte de ese color, puedes girarlo. Quieres a este lado, tal vez. Quieres en la parte superior. Como deseas. Por ejemplo, yo quiero que esto esté en la parte superior. Ya está. Empezamos a hacer un poquito más grande. Un poquito más grande. Ahí. Listo. Ya está. Ahora, ese es, ese va a ser mi espacio. La parte de atrás. Entonces, nosotros podemos trabajar con un degradado. Y eso es opcional. Si tú quieres degradar. Pero si tú no quieres degradar, trabájalo con un solo color. Ahí en el fondo y listo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si tú quieres poner este degradado, este degradado como fondo, lo que puedes hacer es lo siguiente. Todo elemento, ojo, que deseas ponerlo como fondo, lo único que tienes que hacer es clic derecho. A ver. Acá, en este caso, como es una forma, no puedo poner como fondo. Lo que puedo hacer es aumentar el tamaño. Aumentar el tamaño para arriba y aumentar el tamaño para abajo. Listo. Ya está. Ahí tendría como fondo. ¿Correcto? Muy bien. Quiero traer como unas nubecitas luego. Unas nubecitas ahí. ¿Sí? Unas nubecitas. Entonces, nos vamos a... A ver. Aquí. A elementos. Le doy clic en elementos. Clic en elementos. Varias veces clic para que desaparezca el texto. Aquí. Elementos. Vamos a escribir nube. 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 Y ahí tenemos nube. Le damos clic en elementos gráficos. ¿Sí? Clic en elementos gráficos. Elementos gráficos. Y aquí tenemos nubecitas. Mire. Podemos nosotros insertar esta primera nubecita o esta nubecita de acá. Dependiendo ya de cada uno de nosotros. Cómo queremos adornar el espacio. Por ejemplo, acá quiero poner esta nubecita por acá. Lo duplico con control-c, control-v. Para duplicar hay varias formas. Una es control-c y control-v. Copiar y pegar. Ya estás generando otra copia. ¿Sí? Bien. Otra manera de duplicar es con esta opción. Aquí. Tú seleccionas tu elemento. Y en la parte superior de este elemento va a haber un cachito. Que es para eliminar. Y un rectángulo. Dos hojitas con más. Que es duplicar. Le das clic en duplicar. Y ahí tienes. Mira. Puedes hacer más pequeña esta copia. ¿Ya? Esta copia. Ahora, si tú quieres hacer de otra manera, el tema de duplicar, puedes presionar también la tecla alterna y empiezas a mover. Mira. Este es un comando muy útil también. Si tú quieres hacer una bala, un capo en Canva, entonces tienes que conocer estos comandos muy importantes. ¿Cómo duplico? Presionas la tecla alterna. Alt. Alterna. Y empiezas a mover. Ya está. Mira. Alterna y empiezas a mover. Presionando la tecla Alt. Empiezas a mover y se duplica. Ya no es necesario control C y control V. Ni hacer clic aquí en más. ¿No? Es otro comando. Entonces, por acá podemos elegir. Podemos ponerlo por acá, la nubecita. Por acá. ¿No? Ya está. Ahí está. Las nubecitas. Te podríamos colocar más nubes. Esta o otras nubes como esta también. Esta nube de color blanco. Pueden hacerle más pequeñitas. ¿Sí? Y colocarlo por acá, ¿no? Ahí está. Está pasando. O ahí con alterna. O moverlo por acá. ¿No? Nubecitas. Voy a eliminar esta nube para colocar esta nubecita. Ya está. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a colocar lo siguiente. Acá. Atención. Yo voy a poner aquí en esta parte. Atención. A ver. Micrófono. Deshabilitamos el micrófono. Yo quiero poner una imagen que esté relacionada al tema de cumpleaños y para niños. Por ejemplo, yo puedo poner aquí a la princesita Sofía. ¿Ya? Y su castillo que tiene ahí, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Aquí no vamos a encontrar. En Canva tal vez no encontremos a la princesita Sofía. Pero sí podemos ir a internet. Y descargarnos. ¿Sí? A ver. Si hay acá en fotos la princesita o en elementos. ¿Ya? Princesita Sofía. La princesa Sofía. Vamos a poner a ver. Princesa Sofía. Le doy un enter. Acá tenemos de tipo, tal vez, estas imágenes. Mira. Que aquí hay. Mire. Podemos utilizarla. Aquí está su castillo. Pero yo quiero usar el de internet. Entonces, pero acá no hay uno que puede encajar bien el diseño. Mira. Podemos. Si desean, pueden utilizar estos acá que tenemos. O si no, podemos ir acá a Google. Nos vamos a internet. Escribimos ahí. Princesita Sofía. ¿Ya? O princesita Sofía. Le damos clic en imágenes. Y aquí tengo el ícono, la imagen de la princesita. ¿Sí? Podemos darle clic, por ejemplo, a ver. Para que el fondo sea transparente y pueda encajar bien en mi diseño, lo que hago es esto. En herramientas. Una vez escrito el nombre, imágenes, me voy a la opción de herramientas. Y en herramientas, me voy a color. En color pongo transparentes. Pongo transparentes. Y ahí está. Ahí tengo imágenes con fondo transparente. ¿Sí? Ahí tengo imágenes con fondo transparente. Muy bien. Vamos a elegir de acá, por ejemplo, esta imagen. ¿No? Puede ser esta imagen que está aquí. ¿No? Ahí está. Le doy un clic. Vamos a esperar a que cargue. Si es que tiene fondo transparente. ¿Sí? Tiene fondo transparente. Recuerden. Una imagen es transparente o tiene fondo transparente cuando, al momento de cargar, estos de acá se vuelven cuadraditos. ¿Sí? El fondo es cuadradito, entonces transparente. Entonces, cuando pase eso, me voy a copiar. Control-C, copiar. Y me voy a mi Canva y lo pego. Ahí está. Lo voy a pegar. Y ahí tendría ya la princesita Sofía en mi espacio de trabajo. Aquí falta su castillo. Ahora vamos a traer, vamos a ir por el castillo. ¿Sí? Recuerden. Ir a Internet. Buscar. Vamos a ir a Imágenes. Recuerden esta opción. Herramientas en color, en color, en color, ponen, porque acá dice color, ¿no? Color, Imágenes, Herramienta, Color, Transparentes. Transparentes. Ahí. ¿Sí? Una vez que hemos seleccionado la imagen, le damos un clic y clic derecho acá. Clic derecho para copiar. Copiar imagen. Aquí. Clic derecho, copiar imagen. Y luego nos vamos aquí a nuestro espacio de trabajo y lo pegamos con Control-V. Muy bien. Listo. Perfecto. Ahora vamos a buscar el castillo. Castillo de la princesita Sofía. Vamos a ponerle adelante castillo. Castillo de la princesita Sofía. Gracias. Igual, yo quiero con fondo transparente. Quiero con fondo transparente. Quiero esta búsqueda con fondo transparente. Entonces me voy a Imágenes, Herramientas, en color. Color, transparentes. Transparentes. Ya está, miren. Aquí están los castillos. ¿No? Aquí tengo castillos. Acá el primer castillo está bien. Este acá. Le doy un clic. Sí. Y aquí tengo este castillo. Lo que voy a hacer es copiar. Clic derecho. Aquí clic derecho. Copiar imagen. Copiar imagen. Me voy a mi Canva y lo pego. Ahí está. Muy bien. Una vez que tengo aquí, puedo aumentar el tamaño. Aumentamos el tamaño. A la derecha o a la izquierda. Así. Aumentamos el tamaño. Y ahora aquí otra operación. Otra acción. Que es sumamente importante. es poner delante y detrás. Por ejemplo, yo quiero que este castillo que acabo de traer, quiero que esté detrás. Entonces, lo que podemos hacer es un clic derecho. Clic derecho. Y presionamos mover hacia atrás. Mover hacia atrás. Y ya está. Ponemos clic derecho. Mover hacia atrás. Y ya tendríamos acá a la princesita. Voy a poner un poquito más arriba. Este castillo por acá. Voy a ponerlo por ahí. Ahí está bien. Un poquito más pequeño. Un poquito más pequeño. Ya. Ahí más o menos. Sí. Un poquito más grande tal vez. Un poquito más grande. Sí. Hay que acomodarlo. Ya el castillo por acá. Un poquito más. Más por acá. Y por acá también. Ya. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya teniendo ahí el castillo, voy a colocar a la princesita por acá. Ahí está. Sí. Perfecto. Muy bien. Ahora, me parece que no voy a tener espacios para escribir abajo. Yo voy a subir. Así que tengo que hacer un poco más pequeño el castillo. Y subo un poquito más. Y a mi princesita también ahí. Ya está. Listo. Miren. A ver. Hasta ahí hemos logrado. Hemos traído de internet a la princesita o a cualquier personaje que ustedes puedan elegir. Sí. A ver, coméntenme. Estamos aquí. A ver, ¿quiénes están ahí? A ver, coméntenme en el chat si estamos ahí. Muy bien. Excelente. Muy bien, Betsy. Muy bien. Excelente, Alexandro. Genial, Fiorella. A ver. Muy bien, Libertad. Excelente. Genial. Vamos a continuar entonces. Miren. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. Aquí, aquí en esta parte, vamos a poner el elemento, el elemento principal. ¿Y cuál es el elemento principal? ¿Y cuál es el elemento principal? El elemento principal es, pues, la foto de la persona que cumple años. ¿Correcto? Es la foto de la persona que cumple años. Entonces, vamos a poner de forma circular, ¿sí? Aquí vamos a traer un recurso, ¿sí? Un círculo, pero no cualquier círculo, sino va a ser un círculo marco. ¿Y qué es un círculo marco en Canva? Es un círculo donde tú puedes poner cualquier foto. Y esa foto, esa imagen, va a encajar o va a entrar dentro de ese círculo. ¿Correcto? Para ello, voy a traer una imagen de un niño o de una niña, en este caso de una niña, de internet. ¿Ya? Vamos a ir a internet y vamos a traer una niña. ¿Ya? Una niña. Una niña o un niño. Bueno, si ustedes tienen su foto de su niña, de su bebé, de su bebé, súbanlo. Si desean hacer con una foto real, sino también de acá podemos sacar de internet la niña y vamos a llevar, a ver, para colocar ahí en nuestro diseño. ¿Correcto? Muy bien. Por ejemplo, vamos a poner que la foto sea esta de acá, esta fotito. A ver, vamos a ver, una fotito, una niña. Vamos a colocar esta fotito, ¿no? Esta fotito. Ya está. Ya está. Muy bien. Esta fotito. Por ejemplo. Clic derecho, copiar imagen. ¿Sí? Clic derecho, copiar imagen. Una vez que hemos encontrado la imagen, lo único que hacemos es clic derecho, copiar imagen. ¿Sí? Y luego nos vamos aquí, ahí, a nuestro diseño. Y vamos a pegarlo. Como hemos copiado en el otro lado, aquí lo que queda es pegar. Control V. Ahí está. Control V. Muy bien. Ya tengo la foto. Ojo. Profesor, ¿qué pasa si yo tengo una foto en mi computadora? Ya saben. Tienen que ir por acá, en subidos. Clique en subidos. Subir archivos. Seleccionan la foto. ¿Ya? La foto del niño, de la niña. Y le dan clic en abrir. Y listo. Ya está ahí en campo. Para poder colocar esta imagen dentro de un círculo, tenemos que insertar un marco. Y ese marco, ¿dónde lo encontramos? El marco, vamos a encontrar en el enero. Eso. Muy bien. Le damos clic en varias veces en marco. Le damos clic ahí, digo, en elementos. Clic en elementos. Podemos ir acá, a la opción marco. ¿Sí? Si aparece acá marco, le das clic. Si no aparece, bajas para abajo. Ahí tienes elementos gráficos, tienes pegatinas, tienes fotos, tienes videos, tienes audio, tienes gráficos, tienes tablas. Y aquí aparece marcos. ¿Sí? Marcos. Le das clic en marcos, encima del texto que dice marcos. Marcos. Y aquí tienes todo tipo de marcos. ¿En qué forma quieres poner esa foto del niño o de la niña? ¿Sí? Si tú insertas este acá, ves que no tiene borde. Eso significa que no vas a poder aplicarle borde. Ahora, si tu intención es colocar un borde, un bordecito a esa forma, entonces tienes que buscar otro. Mira. Por ejemplo, bajo un poco más abajo. Este rectángulo, por ejemplo, tiene bordes. Tiene borde de color blanco. Entonces, puedes aplicar de cualquier color. Puedes cambiar ese borde a azul, a celeste, a violeta, el color que tú quieras. Entonces, bajamos para abajo y yo voy a acercarme más abajo. Voy a buscar, ¿sí? Un círculo que tenga borde blanco. Aquí está, mira. Este es un marco que tiene borde blanco. Entonces, recuerda. Muchas veces me preguntan. Profesor, en el caso mío, no se puede aplicar borde. No hay la opción de bordes. ¿Por qué no hay la opción de bordes? Porque el marco que estás utilizando no permite tener borde. Ah. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, este marco sí tiene borde. Le doy un clic. Y aquí está, mira. Ahí está. Este es un círculo. Puedes hacer más pequeño. Puedes hacer más grande. Yo voy a hacer uno regular más o menos por acá. Y ahora le vamos a... Vamos a arrastrar esta foto dentro de este marco. Dentro de este círculo. ¿Cómo lo ponemos? Simplemente arrastrar. Arrastramos. Plac. Ya está. Mira. Ya tenemos ahí. Podemos darle doble clic. Y podemos moverlo a la izquierda. Un poquitito a la derecha. ¿Sí? Para poder mover la imagen. Le damos clic. Ya está. Ya tenemos ahí nuestra fotito. La fotito. Ahí está. ¿No? El que está cumpliendo años. Ahora el borde. Profesor, el borde. Mira. Seleccionas ese marco, ese círculo. Te vas aquí arriba. Y aquí tienes borde. Mira. El color de borde. Acá es un color... Color... Tipo rosado, ¿no? Sí. Color... Un color de... Un color medio rosado, blanco, ¿verdad? Selecciono. Entonces me voy aquí. Mira. Selecciono. Clic. Y empiezo a pintar. A ver. Quiero de un color este acá. Este color lila. Más o menos. Este color. Le doy un clic. Ya está. Desde colorcito. No, no, no. Quiero de blanquito. Ya seleccionas. Te vas aquí. Pintas de color blanco. Y hasta de color blanquito. ¿Correcto? Entonces, eso es muy importante. El tema de identificar bien. Si nosotros queremos que esa forma tenga un borde de algún color, entonces tenemos que elegir un marco con borde. ¿Sí? Muy bien. Ahora podemos hacer un poquito más pequeño. Me parece que es un poquito grande. Acá. Ahí está. Un poquito más. Y aquí, ¿qué podemos escribir? Feliz cumpleaños. El Happy Birthday. El Happy Birthday puede ser en imagen. Ya. Puede ser en imagen. O puede ser en texto. ¿Y cómo busco eso? Me voy aquí. A elementos. O a texto. Puedo ir a elementos. Ya. Me voy a elementos. Elementos, elementos. Clic, clic. Y aquí en el buscador vamos a escribir. Por ejemplo, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Ya? Feliz cumpleaños. Me voy a elementos gráficos. Clic en elementos gráficos. Y aquí mira que tengo textos de feliz cumpleaños. Mira. Que tengo ahí textos de feliz cumpleaños. Por ejemplo, este de acá. El Happy Birthday que tenemos aquí. Le doy un clic. Le doy un clic. Y mira que tengo este texto. Y puedo yo ponerlo más arribita. Puedo acomodarlo. Puedo hacer más pequeño. De una esquina. Y empiezo a moverlo. ¿No? Un poquito más grande tal vez. Ahí. Ya depende de cada uno de nosotros. Si queremos ponerlo arriba. O puede ser en la parte inferior. Ya yo, en mi caso, voy a ponerlo aquí. En la parte superior. Ya tengo ahí. Happy Birthday. Pero puedo hacerlo más grande, ¿no? Puedo hacerlo más grande. Que se note. Ahí está. Grande. Ahora, no solamente es esto. Mira. Hay otros textos. Por ejemplo, esta acá. Feliz cumple. Aquí tengo globitos. Que podría insertar. Que podría colocar ahí en mi diseño. Ya. Feliz cumpleaños. A ver. Vamos a ver. Esta también, por ejemplo. Este texto es interesante también. Este texto que tenemos acá. Mira. Happy Birthday. Es otro texto que si no te gustan los colores. No te gustan los colores. Puedes cambiarlo. Mira. Acá tienes para cambiar. Todos los colores están aquí. Mira. Todos los colores. Y si esto no te gusta. Pues cámbialos por acá. ¿Correcto? Entonces, yo me quedo con este acá arriba. Sí. Vamos. Ahí. Happy Birthday. Perfecto. Listo. A ver. Si salió. ¿Encontraron este texto? A ver. Coméntenme. Coméntenme. Cómo va quedando ahí su diseño. Ahora nos falta solamente la parte inferior. En la parte inferior. Lo que vamos a considerar es el nombre. Básicamente. El nombrecito. Y algunos diseños. ¿Correcto? Para ello, yo voy a poner un rectángulo. Por acá. Docente. Profesor. Sí. Adelante. ¿El Happy Birthday usted lo sacó de una imagen o le agregó de un texto? Es un elemento. Aquí nos vamos a elementos. Ya. Feliz cumpleaños. Acá. Elementos. Clic en elementos. En el buscador. Escribimos. Feliz cumpleaños. Sí. Feliz cumpleaños. Le damos un enter. Y ahí tenemos. Sí. Es una forma. Un elemento. Que ya se tiene acá. Elementos gráficos. Le damos clic en elementos gráficos. Y ahí encontramos. ¿Correcto? Muchas gracias. Ya. Está ahí. Profesor. Buenas noches. Disculpe. Adelante. Por favor. Si quiero sacar solamente el rostro. ¿Será factible tal vez realizar ese recorte? Por favor. Claro que sí. ¿Qué pasa si yo quiero sacar solamente el rostro? Más no el fondo. Eso es lo que desea, ¿verdad? Sí. Solamente la carita nada más. Y no quiero tal vez el cabello. Solamente la parte carita. Ya. Ya. Mira. Solamente la carita. Bueno. Tendríamos que utilizar Photoshop. En Canva no existe. Solamente su carita. No sé. Tal vez su carita quieres ponerlo pues a otro personaje. A otra ropa. ¿No? Pero. Exacto. Sí. Entonces no hay una herramienta acá en Canva para solamente sacar la carita. Sino lo que tenemos que hacer es utilizar Photoshop para poder quitarlo. ¿Correcto? Gracias, profe. Muchas gracias. Listo. Maestro José. Maestro José, disculpe. Adelante, por favor. Sí, maestro. Disculpe. Me he quedado de mi Canva. Cuando estoy en el Canva, ¿cómo ingreso al internet para jalar las imágenes? Por favor, maestro. Ah, ya. Muy bien. Estamos aquí en Canva y quiero ir a internet para traer imágenes. Muy bien. Me voy a una nueva pestañita. Busco la imagen. ¿Qué imagen desea, estimado maestro? No, de una niña igual. ¿Cuál? Ya, una niña, un niño. Sí. Ya vamos a poner aquí bebé. Escribimos. Ya escribimos. Buscamos ahí, por ejemplo, a ver, un bebé por acá. A este bebé. Le doy un clic encima, un clic encima y ya tengo acá la foto, la imagen. ¿Cómo llevamos a Canva? Con clic derecho. Acá en esta imagen le doy un clic derecho. Bueno, copiamos la imagen, copiar imagen. Y luego nos vamos aquí a nuestro diseño. Y aquí pegamos. Control-V. Control-V. Una vez copiado en el otro lado, en internet, aquí en Canva, vamos a pegar. Control-V. ¿Sí? Ya tendríamos la imagen. ¿Le salió? A ver, me comentan si le salió. Gracias, gracias, maestro. Sí, sí, salió. Gracias. Perfecto. Muy bien. Vamos a escribir el nombrecito. Acá, su nombre. Por ejemplo, yo voy a escribir Alejandra. ¿Sí? Para ello, para escribir, lo único que tenemos que hacer es herramienta texto. Utilizar la herramienta texto. Pero como estamos en el nivel intermedio, tenemos que ya aprender varios comandos de tecla. Para escribir texto en Canva es la T. ¿Sí? No se olviden y anoten, por favor, T. Presionas la tecla T y lo que va a hacer es insertar la forma de escribir un texto. T. A ver, presionamos T. T de tomar. ¿Sí? Y ahí está. El texto del párrafo. Escribimos acá la primera letra en mayúscula, lo demás en minúscula. Eso recomiendo yo para que puedan ustedes tener una variedad de tipografías y que pueda quedar bien elegante. La primera letra en mayúscula, lo demás en minúscula. ¿Sí? Porque va a depender mucho de la tipografía, el tipo de letra que vamos a utilizar. La mayoría de las tipografías se adaptan mucho mejor cuando un texto tiene la primera letra en mayúscula, lo demás en minúscula. Así que yo voy a escribir así, Alejandra. Muy bien. Alejandra. Y empezamos a mover. Voy a empezar a mover. Voy a hacer un poquito más grande aquí. Alejandra. ¿Sí? Ahí está. Así de esta manera. Alejandra. Perfecto. Un poquito más. Grande, algo grande. ¿Correcto? Muy bien. Ahí. A ver. Escribimos, por favor, un nombre. Un nombrecito. Y aquí, atención. Primero, vamos a aplicarle un tipo de letra. Sí, un tipo de letra. ¿Cómo se hace eso? Se selecciona el texto y luego nos vamos a la cinta blanca. Aquí tenemos la cinta blanca. Y en la primera opción está la tipografía. Tipografía. ¿Sí? Aquí, por defecto, está Open Sans. Le doy un clic y empezamos aquí a buscar uno que podría quedar bien. ¿No? Aquí ya depende de cada uno de nosotros. Tenemos que a veces demorarnos un poquito para buscar, para encontrar una tipografía bien bonita. ¿No? Lo que tenemos que hacer es probar. Probar. A ver cómo queda con esta acá. A ver. Así quedaría con esta tipografía. Ah, no. No me gusta. Me voy por otro. A ver cómo quedaría con esta tipografía. Le doy un clic. Ah, mira cómo quedaría con esta tipografía. No me voy más. Mira. Aquí tenemos un montón de tipografías. Un montón de tipografías. Cientos, hasta miles podría yo decir que aquí Canva tiene un montón de tipografías. Por tanto, bajamos. Recuerden, no utilizar el de las coronitas. Porque eso nos va a dificultar más luego para poder descargar. Le doy clic acá. Tal vez queda bien. Puede ser. Puede ser. Pero no me gusta. Me voy a otro. Buscamos. Bajamos para abajo. ¿Sí? Ahí normalmente se utiliza en tipo corrida, ¿no? Ahí en temas de tipografía. Pero bajamos más abajo. Por acá. A ver. O si no, también un poco más negrita. Cuando una tipografía está negrita, se ve mucho mejor. ¿Correcto? Entonces, yo voy a bajar. Por ejemplo, esta. A ver. Esta. Voy a aplicar. Ya. Por ahora, yo puedo dejar esta o uno más. A ver. Vamos a buscar. Por ejemplo, esta, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí. Adam. Adam. Script. Tip, por ejemplo. Queda bien. Ahí. Puede ser. Una está acá. Yo voy a dejar con esto. ¿Correcto? Ya cada uno de ustedes empieza a buscar la tipografía que más les gusta. Pero, adicional a esto, aquí, adicional al tipo de fuente, tenemos que darle un colorcito. Un color. Ahí. ¿Cómo se da un color? Acá, un texto. En la cinta blanca. Acá, en la cinta de opciones. En la cinta de opciones, tenemos aquí el color de texto. Le doy clic acá en color de texto. Color de texto. Le doy un clic. Y aquí nosotros elegimos el color de la tipografía. Por ejemplo, podría ser esta. Le doy un clic. Un poquito más oscuro. Puede ser esta. Puede ser uno de estas. Voy a ponerlo esta. Y adicional más, adicional a esto, al color, nosotros podemos aplicarle un efecto. ¿Ya? Un efecto, estimados amigos, señores, amigos. Un efecto. ¿Y cómo se da ese efecto? El efecto, vamos a, para aplicar un efecto a un texto, nos vamos aquí arriba. Donde dice efectos. ¿Ya? Efectos. Le damos clic en efectos. ¿Sí? Clic en efectos. Clic en efectos. Y aquí, al lado izquierdo, vamos a tener varios efectos. Ninguno. Podemos aplicarle sombrita. Flotante. De, flotante. Sin, sin relleno. Acá, desalineado. Eco. Vamos ahí, distorsión. Neón. Fondo. Mira, con fonditos. Y nosotros queremos. Para mí, para mí, para mí, yo puedo trabajar con este acá que dice distorsión. Ya queda, queda, queda bien. Pero hay otros que va a quedar bien, en otros diseños, con esta opción de sin relleno. Sin relleno también queda y sale un efecto muy interesante. Pero esto también va a depender mucho de la tipografía que se ha utilizado. Pero, en mi caso, para mí, aquí yo voy a usar con distorsión. Lo dejo ahí, con distorsión. Perfecto. Ahora, ¿qué más? Eh, podemos nosotros ponerle aquí, para que no esté en el aire, este castillo y también acá la princesita Sofía. Podemos insertar un rectángulo. Aquí, un rectángulo. ¿Cómo hacemos eso? Para insertar un rectángulo. Si tú quieres insertar un rectángulo en Canva, presionas simplemente una R de rectángulo. ¿Sí? R, rectángulo. Presionas R, ya se insertó un rectángulo. Ahí está. Y ese rectángulo, ponlo así, más o menos. Ahí, miren. Así, de esta manera. Este, de la, del edificio, digo, del castillo, que no esté en el aire. ¿Ya? Más o menos así. Un clicito más arriba. Ahí está. Así, más o menos. ¿Ya? Y esta de acá, la fotito, lo voy a traer adelante. Lo voy a traer adelante, con clic derecho, mover hacia adelante. Mover hacia adelante. Ya está. Y el fondo, yo voy a tener que cambiar. Yo voy a cambiar para que quede bien la tipografía. El color de fondo. Este color de rectángulo. Me voy aquí, a la cinta opciones. Y empiezo a cambiar. Por ejemplo, podría ser ese color. Podría ser ese color. Podría ser este color. ¿Ya? Voy a cambiar a este color. Ya está. Muy bien. Entonces, voy a colocar un poquito más abajo. Ya tendría aquí un poquito más abajo. A ver, voy a acomodarlo un poquito más. Ahí está la princesita. Ajá. Listo. Mira. ¿Cuál es el objetivo de este rectángulo? De que este castillo de la princesita, y también la princesita misma, no esté en el aire. No esté en el aire. Si no, que tenga una base, ¿no? Entonces, estoy poniendo como base esta parte, ese rectángulo. Ahora, todo el contenido de la tarjeta de invitación, lo inserto aquí. Lo escribo. ¿No? Podríamos escribir, papá y mamá invitan a mi fiesta de cumpleaños. De un añito, dos añitos, tres añitos, la fecha, la dirección. Todo ello podemos colocar en esta parte. Solamente es cuestión de escribir y acomodarlo. Pero para adornar, y con esto termino esta parte, porque más del tiempo, para adornar un poquito, podemos insertar unas tortitas. Por ejemplo, acá, en elementos, lo que yo voy a hacer es esto. Torta. Torta. Mira. En elementos, elemento gráfico. Y este tipo de tortitas. Esta de acá. Mira. Este tipo de tortas. Que no son de colores, sino estas de acá. De líneas. Inserto. Puedo hacer más pequeñita. Más pequeña esta torta. Y le cambio de color. Voy a cambiar de color. Por ejemplo, un color similar al que tiene el fondo. Que sería esta, por ejemplo, así. Que no es tan blanco. Y vamos a bajarle la opacidad. ¿Para qué? Para que quede como marca de agua. O sello de agua. Entonces, esta de acá, mire. Me voy aquí a transparencia. Una vez insertado el elemento. Seleccionas este elemento. Te vas aquí a la cinta blanca. Que está al lado derecho. Y en transparencia. Bajamos un poquito de transparencia. Ya. Podemos ponerle, por ejemplo, a un 26. A un 25. A un 30 de transparencia. Lo voy a colocar en 30 de transparencia. Y ya está. Y ahora, si tú quieres girarlo. Puedes girarlo ahí. Y esto puedes duplicar varias veces. Alterna. Ya. Alterna. Alterna. Empiezas a jalar. Alterna. Empiezas a jalar. Alterna. Empiezas a jalar. Alterna. No solamente esta tortita. Puedes hacer con varios recursos. Y cada uno puedes hacerle más pequeñito. Así. Pequeñito. Pequeñitos. Ya. Y que están en el fondo. Repito. No solamente este recurso. Si no puedes traer más. Más tortitas de distintos tipos. Pero lo que yo les recomiendo. Que sea de este tipo. Con líneas. No de colores. Sino de líneas. Por ejemplo, esta acá. De líneas. Y pinto de un colorcito. ¿No? Vamos a pintar de un color. Ahí. Y color este colorcito. Y puedo hacer más pequeñito. Y esto lo duplico. Antes voy a bajarle la transparencia también. La transparencia a 30. Le ponemos en 30 la transparencia. Y empiezo a duplicar. Control C. Control V. O alterna. La tecla Alt. ¿Sí? Empiezo a mover. Miren. Así. Empezamos a mover. Y vamos a tener un montón. De como fondo. Ahí está. Vamos a hacer esto. Mira. Vamos a tener bastantes. Pero. Esto sea como marca de agua. Y podemos hacer cuanto más pequeño. Y tengamos varios tipos. En diferentes posiciones. El fondo se ve más elegante. Más bonito. Y sobre eso ya podemos nosotros. Trabajar. El tema del texto que está ahí encima. Estimados amigos. Ustedes. Ya les dejo a ustedes para que puedan culminar. Pueden terminar este diseño. Y lo que sí. ¿Cómo se exporta, profesor? Una vez que ya terminé el diseño. Ya terminé. Y quiero publicar, por ejemplo, en el grupo del WhatsApp. O quiero enviar a los familiares. Nos vamos a compartir. Mira. Nos vamos a compartir. Clic en compartir. Y nos vamos a descargar. Así. Compartir. Luego nos vamos a descargar. Y descargar. Simplemente descargar. Le damos clic en descargar. Y ya se está descargando mi diseño. Mira. Aquí ya está como imagen. Ya está en mi computadora. Solamente faltaría la parte del texto de la invitación. Espero que este taller, estimados amigos, les haya gustado. Es una parte introductoria para poder reforzar nuestros conocimientos en Canva. ¿Correcto? Muy bien. Voy a darle pase a nuestra coordinadora por temas de tiempo. Y nos vemos la próxima semana. Digo.